Más de alguno de nosotros ha fallado terriblemente en su búsqueda del amor verdadero Y como dicen, que en la guerra y en el amor todo se vale Yo me valgo de mi amigo Danilo Parajón Para que me haga el Conecte con todas las chavalas que a mi me gusten Bueno, el Conecte te puedo hacer que te hagan caso No, no, no ¿Vos crees que se van a resistir a esto? Bueno, en ese caso tenés razón A veces la mujer es más bella Pero tiene un hombre menos simpático Por ejemplo, en mi caso, enamoradísimo de la Jocelyn Y ella se ha fijado en mí Jocelyn, te amo Si a mí simpatía es lo que me sobra ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Voy a buscar a mi amor verdadero en las calles de Managua Este joven ha buscado el apoyo de los medios Porque está muy enamorado de usted Y quiere hacerle una declaración Nosotros hemos traído esta oportunidad Joven, ¿qué es lo que le dirías ahora que la tienes de frente? Siempre te veo aquí esperando el bus Y yo sé que vos nunca me has visto Pero yo siempre estoy pendiente de vos Y siento un gran amor por vos Y quiero demostrártelo de la mejor manera posible No, no se ríen, es cierto Que es pagándote la tú cuando venga el bus ¿Qué decías? ¿Te acordás de mí? ¿Nunca me has visto? Oh no Yo siempre te veo aquí y te pillas Pero el bus hasta que vos te vayas ¿Me aceptarías? ¿Aceptarías que me pagarás la tú? ¿Solamente eso? Sí, pero como novio no ¿Por qué no? Sí, soy tan feo Tan feo ¡Derible! Tengo a mi novio Demostrar que soy mejor que él ¿Cómo? Jamás ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué sí? Porque estoy enamorada ¿No? Solamente como amigo Amigo simplemente amigos Y nada más Un besito a la bebé ¡Ay Dios mío! ¡Qué mejía pues! Ahí está ¡Universario! Adiós amor Te amo Te amo Siempre la veo aquí cuando espera el bus Aunque ella no me note Ella nunca me había visto Yo la amo con todo mi corazón Estoy tan enamorado Que hasta contraté un músico Para dedicarle una serenata Amor como el nuestro No hay dos en la vida Hoy lamentablemente fue eliminado Te amo nena No No merezco ni siquiera un beso En la mejilla ¿Con confianza? Ve, por eso yo la amo esta mujer ¿Me aceptás entonces? No ¿Ya me he besado? Pero no Ya, y eso es algo Pues sí Un beso no significa nada Mi novia Marisela Esa es muy bonita pareja ¿Verdad? Así las amo Un besito desde ella ¡Adiós te amo! ¿Te amo oíste mi amor? ¡Adiós! ¡Aparada! ¡Corre Forrest! ¡Corre! Te amo oíste mi amor ¡Adiós! Siempre te veo aquí Cada vez que paso Y que me encantaste Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo que buscamos No es cierto ¿Cómo no? No lo fingís Es que vos no lo fingís Yo sé que mi amás Mira ahorita lo veo en tu mirada ¿Sos loco? No, estoy loco de amor Demóstrame que me amás con un beso Es más, mira Yo te amo tanto Que te invito a almorzar A cualquiera que yo invito, amor Vos te has ganado mi corazón Por favor, no me desprecies Entonces, ni un besito Te adoro Hoy me caso con vos, ¿oíste? Son el amor de mi vida Por eso, mira Qué mujer más linda Estoy enamorado, amigo Amari, qué nombre más lindo tiene mi novia Sí, hoy lo subo al Facebook Con mi nueva novia Si yo no merezco el amor de tu vida Falta ¿Qué más me falta? Bastante Solo ponerte a pensar Ajá No, amor Aquí hacemos bonita pareja, mira No Mira, mi novia Mi novia de Amari Muchachos, se las presento Tan lindo que es el amor Ya terminó mi búsqueda Y yo, aunque sea algodón Lo voy a agarrar Así que muchachos No se ahueven Ya saben que para cada roto Hay su descocido Si no encuentran la suya todavía Es porque ustedes no están rotos A ellas no se la han descocido Yo por lo menos Di mi piquito Y con eso me voy feliz Y me despido Nos vemos No se ahueven No se ahueven